Bueno, con esto que varios me hacían esta pregunta, digo voy a hacer un vídeo y así lo contesto. Es comunicación telepática, es decir, yo y todas las comunicadoras, la mayor parte de las veces trabajamos por foto. Sé que esto va a sonar súper raro, pero trabajamos realmente por foto. Ha sido un trabajo energético, es un trabajo en el que tú conectas con el animal, con la consciencia del animal. Muchas veces incluso trabaja mejor así porque no tienes como la información del entorno y no te sugestionas. Entonces cuando yo llamo a alguien y le digo, mira, el perro me enseña que en la cocina, en el mueble de abajo, que está pegado a tal sitio, que es de color rojo, él tiene la comida y que por eso está tan pendiente y tal. La gente me dice, pero ¿cómo sabes eso? No has estado en casa. Entonces al final es comunicación telepática. ¿Cómo se hace? Es complicado explicar en un vídeo de tres minutos, pero voy a intentárselo más que teca posible. Realmente es información, todo es información y todo son ondas. Toda la información que te llega a nivel auditivo o visual es en forma de ondas. Yo lo que hago es que he entrenado esa capacidad porque es un entrenamiento, no es un don. Luego os pondré un vídeo para que lo veáis. Entonces lo que hace es que esa frecuencia vibratoria a mí me llega, mi cerebro la registra y la descodifica. La descodifica en palabras, la descodifica en imágenes, en sensaciones, en un montón de cosas. Cuando me dice la gente, ay, el perro, los perros no hablan o los gatos no hablan o no usan palabras. Es como, no, yo hago la descodificación de esa información que a mí me llega en forma de ondas. Yo lo que he hecho ha sido entrenar a mi cerebro para decirle, oye, este tipo de comunicación quiero recibirla. O sea, de hecho, llevo haciéndolo toda la vida con animales porque toda la vida he convivido con animales. Yo pensaba que la gente comunicaba con esos animales hasta que me di cuenta de que no, ¿vale? Entonces, es algo que se entrena. Al final no deja de ser información, son ondas que te llegan. Y estoy preparada para el hate, pero me da igual, es así. De hecho, en la web tenéis un curso gratuito que son tres clases. O sea, ponéis el mail y os llegan, son tres clases gratuitas. Donde lo explico mucho más en profundidad. Entonces, la gente de normal, en modo consulta, lo que hacen es mandarme una foto del animal y me mandan luego un máximo de doce preguntas. Yo lo preparo sin ver al animal en la casa porque mucha gente de todas partes del mundo, yo vivo en Madrid y hay gente de todas partes del mundo. O sea, cuando digo todas partes del mundo, es todas partes del mundo. Y luego la preparo y luego les llamo el día que han cogido la cita. Y les explico, oye, he visto esto, el animal me ha dicho esto, me ha dicho esto, otro. Y les ayudo a gestionar. Oye, pues con esta situación que veo, pues yo o tiraría de un etólogo o de un entrenador porque creo que te tienen que ayudar a ti en todo el proceso. O voy a marcarte estas pautas. O lo único que pasa es esto. Relájate, gestiona esto, tu animal quiere que entiendas esto. Y así poquito a poco, luego les voy haciendo el acompañamiento durante 45 días para poder solucionar el problema. Así que estos modos resumen. No sé si he resumido muy bien, pero espero haberte contestado.